Fue abierta la carpeta de investigación por el caso de una menor desaparecida en el municipio de tan solo 11 años de edad. Sobre los detalles de esto, abondó el comandante de la Policía Ministerial, Néstor Segundo Pérez. Es verdad, esto se inició una carpeta de investigación con número de caso 11-726-2017 por el delito de desaparición de persona. La denunciante es la madre, la señora May Hernández Ocampo. La denuncia en agravio de su menor hija, J.D. Judith Hernández Ocampo, es la menor que está desaparecida. Esta menor cuenta con 11 años de edad. La menor, nosotros al tener conocimiento del hecho, de manera inmediata comenzamos a investigar con la madre y con los amigos de la muchachita y todo eso, la señorita. Tenemos información de que ella se fue con una persona de nombre Hernán Hernández, al parecer es el nombre que tenemos ahorita. Esta persona es una persona que se dedica a la albañilería, es ayudante de albañil, trabaja en las obras. El papá de la menor trabaja en lo mismo, entonces ahí se conocen y tienen la llegada para poder conocer a la menor. Tenemos información mediante investigación de que se encuentra en la ciudad de Playa del Carmen, es la información que tenemos hasta el momento. Tenemos un testigo, el cual no se ha podido localizar porque hoy cruza precisamente para acá, para Cozumel, que estaba trabajando con este muchacho. Entonces vamos a tener una colaboración con él para poder obtener más datos generales. Es un trabajador que ahora sí que se dedica a lo mismo, entonces al parecer tiene cierta información, menciona a la madre, ya lo estamos esperando precisamente en este momento para poder entrevistarlo. En caso de que no, pues acudiremos a su domicilio, ya tenemos su domicilio y su nombre de esta persona. Señaló que la madre ya interpuso una denuncia y señala a una persona como responsable del hecho, donde en información más reciente dijo que se había comunicado con su hija. El día de ayer, en la mayoría de las investigaciones, supimos que la madre tuvo contacto con la menor. La menor ya se comunicó con la mamá, le dijo que está bien, que no tiene ningún problema, que fue por su propia decisión que se fue. Más sin embargo, pues por ser menor de edad, pues está ahí la situación. Entonces quedó de que iba a regresar con esta persona que se fue, para hablar con ellos y todo. Pero ya después le comentó que no va a regresar, entonces volvimos otra vez con las investigaciones, ya que nosotros pensábamos que ya iba a regresar en la noche. Ya hoy en la mañana ya nos entrevistamos con la madre, nos dijo que no, que efectivamente no regresó. Entonces estamos esperando a esta persona para que pueda acudir, para que nos dé las más ubicaciones y tenerlos al tanto. Esta persona que conocemos, la conocemos nada más como Hernán Hernández, nada más tenemos ese nombre hasta el momento. Él al parecer es menor de edad, al parecer. Al parecer no estamos muy seguros, no podemos decir si eso no es. Se le cuestionó el por qué delito podría ser acusada esta persona señalada en caso de resultar responsable. La carpeta de investigación se inició por desaparición de personas, ya de ahí lo que resulte, pues ya vamos a empezar a trabajar con ello, no podemos adelantarnos en algo. Entonces, lo que resulte. Si en este caso, nosotros de manera inmediata dimos de conocimiento a todas las corporaciones para que tengan los nombres y las fotografías de estas personas. Ya las corporaciones ya tienen todo, estamos trabajando de manera conjunta para la localización de la menor. O sea, esto es inmediato, al momento de tener la denuncia, inclusive antes de que el señor denunciara, nosotros ya habíamos informado sobre esta situación y ya todo el mundo tenía conocimiento. Entonces, vamos a estar cerrando filtros. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.